para iniciar al modo seguro tenemos que mantener el botón de encendido hasta que suene la consola luego nos va a pedir conectar el control del play mediante UCD una vez conectado nos vamos a reconstruir base de datos le damos a aceptar y vamos a tener que esperar entre 2 a 3 minutos y así finaliza la reconstrucción de base de datos ¡suscríbete!